Bienvenidos a Explorer Condora, bienvenidos a mi canal, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. El día de hoy tenemos la elaboración de unas arepas, arepas colombianas, muy buenas para cualquier desayuno y para acompañar cualquier almuerzo. ¿Qué necesitamos para hacer las arepas? Necesitamos la harina de maíz, que la tenemos acá, necesitamos el queso, leche, mantequilla y sal. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para elaborar esas arepas. Vamos a empezar con la elaboración de ellas. Cogemos un bol y en el bol vamos a colocar lo que es el queso. Tenemos el queso mozarella, tenemos la harina, tenemos el queso, tenemos la harina, tenemos el queso, tenemos la harina, la harina, cerdo, huevo, соuca, suje, saca, suje y bandeja. Y la leche. En la leche prendemos el fogón. Una taza. Dos tazas. La sal es al gusto. Agregamos algo ahora. Y cuando ya tengamos elaborado la masa, probamos a ver cómo estamos de sal, y si no pues agregamos un poco más. Una vez la leche esté caliente, la vamos a colocar aquí, donde tenemos la mezcla de la harina, el queso y la mantequilla. Y la vamos a ir colocando dentro del recipiente poco a poco, y revolviendo. Nos auxiliamos de una espátula, porque como la leche está caliente, entonces para no quemarnos, con la espátula la revolvemos. Una vez la masa adquiera una temperatura media, desde ahí sí podemos trabajar con nuestras manos. La masa debe quedar en una contextura, de tal forma que nos permita fácil trabajarla con nuestras manos. Una vez tengamos la masa dentro de la consistencia necesaria, para poder moldear la arepa, vamos aquí a un lado. Hay dos formas de elaborar las arepas. Una manualmente. La colocamos sobre la base. con la mano vamos haciendo el borde. Las arepas, nosotros las hacemos de forma redonda. Este es el shape, circular. Ya una vez la tengamos dentro de un espesor. Bueno, cogemos una espátula, la levantamos, y aquí tenemos nuestra arepa. Ok. Si queremos hacerlo de una manera mucho más rápida, ponemos esto aquí a un ladito. Entonces cogemos la masa, la trabajamos un poco en nuestras manos, con el fin de que vaya adquiriendo la consistencia para elaborarla. La colocamos acá, pero trabajamos con nuestro rodillo. y tenemos unos moldes redondos con los cuales podemos cortarlos. y vamos a hacerlo de una manera mucho más ágil. Dos. Y nos sale una tercera arepa. Tres. ¿Qué hacemos? Levantamos la masa. que va sobrando. Con la espátula nos auxiliamos para levantar nuestras arepas. Tenemos una. Tenemos dos. Tenemos dos. Y tenemos tres. Tres. Entonces, es una forma mucho más rápida el segundo método para elaborarlas. O el tercero lo podemos hacer si la queremos, si el molde no es suficientemente grande, y la queremos la arepa más grande, pues la podemos trabajar como la hicimos en la primera forma, a través de nuestras manos. Una vez hechas las arepas, colocamos una cacerola en la estufa, la prendemos y la colocamos a fuego medio. Ok. Esperamos a que se caliente un poco el recipiente y luego vamos a colocar las arepas para que se hacen ahí en esa cazuela. Ok. Ahora vamos a colocar las arepas. Vamos a asar de todos los tamaños. Hemos puesto cuatro. Cuando ya vemos que está asada la arepa por un lado, le damos la vuelta. Ya está. Y las tenemos. Vamos por el otro lado y listo. Ready para comer. Ok. Le damos la vuelta a las arepas. Cuando ya vemos que está asada por ambos costados, porque ya está ready para comer. Lo colocamos. Lo ponemos aquí. listo. Aquí las tenemos listas para llevar a la mesa y tomar desayuno. Ok. Muchísimas gracias por estar conmigo. Muchísimas gracias por estar con Explorer Condora. Miren los videos. Compártenlos. Y lo más importante, no olviden darles like. Muchísimas gracias. 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 No. Gracias. Todos los pas Stop. heras! No.